Hoy en Music City Trucks, Unbreakable está de vuelta y es hora de prepararla para una carrera en el lodo. Mejoramos la suspensión, la caja de encendido, dirección, ruedas y neumáticos. Y no creerán los resultados de Unbreakable. Esto es Music City Trucks. Soy Brandon Burke. Y yo Mark Crist. Este es nuestro proyecto suburban del 91, al que llamamos Unbreakable. Proyecto Unbreakable. Y como sea que interpreten Unbreakable, no es que esté roto, solo está torcido. O sea, ya no se mueve por sí sola, porque la última vez que la sacamos fuimos al Adventure Off-Road Park. Y digamos que tuvimos unos problemitas. Parece que tiene mucho aire. ¡Oh! ¡Por el piso! En cuanto a la mecánica de la camioneta, todo está perfecto. Funcionó como debía. Pero, no reforcé muy bien la suspensión trasera como debía. Y quité el soporte del chasis porque estorbaba. Eso será una de las primeras cosas para reparar junto con otras cositas que salieron mal. Sí, y sobre las cosas que íbamos a mejorar, hubo varias que queríamos hacer, pero no pudimos. Y algunas cosas que vimos en sus comentarios donde nos dicen qué deberíamos haber hecho. Las ruedas y neumáticos son una de esas cosas. Este es un Super Swamper TSL. Tenemos esto y las ruedas BART, que son ruedas de acero de 16.5 por 12. Las conseguimos en Summit Racing. Nosotros las instalamos. Esta es la combinación perfecta de rueda y neumáticos, si quieren, comparándolo con el Bogger. Si quieren mucho más aire para tener más flotación y distanciarse más del suelo y que la camioneta sea un poco más veloz. Y también un ancho de vía más amplio para tener más tracción, ya sea en las rocas o en el lodo. Por eso es la combinación perfecta de rueda y neumático. Antes de instalar las ruedas y neumáticos en la camioneta, hay que reparar todo debajo de la Suburban. Y al final la llevamos al AOP para ensuciarla en el barro a gran velocidad. Cuando golpeé el exterior del eje junto a la rueda con aquella roca, pasaron dos cosas. Uno, este soporte espiral. Y este soporte de montaje superior se torcieron cuando golpeé la roca. Se rompieron las soldaduras porque no las soldé muy bien. Fue mi error. Voy a enderezarlo, soldarlo y ponerle una abrazadera. Debería quedar bien. Vaya, está torcido. Ok. Para colocar el gato hidráulico entre los rieles del chasis, tendré que sacar el eje de transmisión. Después de sacar el eje, Rob, el camarógrafo, hizo una buena observación. Deberíamos sacar estos enlaces para quitar toda la tensión de los soportes y así sea más fácil. ¡Oh! Seguridad ante todo. Ok. Aquí podemos ver qué tan apretada estaba la parte trasera. ¿Por qué no los aflojas y yo te ayudo a sacarlos? Sí. Bien. Te tengo. Ajá. Ahora, ya que el eje está colgando de las correas y sostenido por el gato hidráulico que colocaremos allí para enderezar el chasis. El ariete hidráulico de 10 toneladas de Matco Tools agiliza el trabajo. Este podría funcionar. Ahora que tenemos el soporte donde lo queremos, vamos a colocarlo. Así podemos sacar el gato hidráulico. ¡Oh, oh, oh! Usaremos la antorcha para enderezar el chasis porque tiene una curvita en ese. Quitaremos un poco la tensión aquí y aquí, donde están los problemas. Y una vez calentado, Mark comenzará a trabajar e intentará enderezarlo. ¡Oh! ¿Qué voy a almorzar? Ya que el soporte está enderezado sobre el chasis y el eje está centrado debajo de la camioneta, Ahora, quiero cambiar los resortes. Este resorte inferior es de 350 libras y era demasiado liviano. Cuando la camioneta comenzó a volcarse, solo se torció y fue muy incómodo. Así que cambiaremos este resorte de 350 a 450. Solo debemos sacar este collarín y reemplazarlo. Levantamos el collarín 2 pulgadas porque el resorte tiene 2 pulgadas más. Así tendremos la misma altura cuando la bajamos al suelo. Esta vez pondremos el de 450 arriba, Luego este de 600 abajo. Pusimos el resorte más ligero arriba porque podemos ajustar donde se detendrá. Así, el de 450 toma la carga mientras conducen. Y este de 600 toma la carga pesada cuando pasa ese punto. Debí hacerlo antes. Lo hicimos adelante, pero no lo hice atrás. Ok, aquí vamos. Ok, ya que tenemos el resorte secundario en el lugar correcto, podremos ajustar las contratuercas una vez que bajemos la camioneta al suelo y pongamos todo el peso sobre los amortiguadores. Así los resortes pueden hacer su trabajo de forma correcta. Ahora, solo debo estirar las correas, cambiar el otro lado. A continuación, Unbreakable nos dará una recompensa. Ok, ya que reparamos todo debajo de la camioneta, es hora de las mejoras que serán en la dirección. La última vez que la Suburban estuvo aquí, le pusimos la dirección original. Pero cuando usas neumáticos más grandes a gran elevación y vas por la carretera, quieres mejorar tu dirección. Entonces, podría tener asistencia hidráulica como el Jeep de Jeremy y Jimmy. Armamos el Jeep en ambos sentidos. Empezamos con asistencia hidráulica y luego hicimos una mejora. Asistencia hidráulica total. Son diferentes porque la asistencia hidráulica total solo usa una presión hidráulica y orbital para conducir. Y la asistencia hidráulica usa una caja de cambios con un ariete para poder girar. Y salió de esto. Todas son cosas de un Chevy. Se conectará de forma directa al Dana 60. Este es el kit que obtuve de los chicos de Carcass. Está diseñado en específico para un Dana 60 GM. La principal diferencia entre esta caja y la original es que tienen estos dos puertos en el ariete. Que ayudarán a la dirección cuando estemos conduciendo. Lo primero que haremos es perforar esta barra. Lo lubricaré con un poco de Deep Crip de Seafoam. Este orificio en la barra era para un estabilizador. Pero lo adaptaremos para el punto de montaje del ariete. Lo que haremos después es poner los arietes, soldarlos al tubo, verificar. Ya terminé con esto. La bomba debe estar alineada con la barra. Asegúrense de que esté bien de golpe a golpe. Nada golpea. Creo que va a funcionar. Solo debo terminar de soldar aquí. Y empezar las líneas de la caja. Libre. Ya que sacamos el brazo Pitman, podemos quitar las líneas hidráulicas y el eje de dirección. Aquí vamos. ¡Vamos! Nada mal. Como dije, estas cajas son prácticamente idénticas. Pero la caja PSC tiene los puertos para el ariete. Este brazo Pitman de Young Male no es necesario. Así que solo lo dejaremos en la caja de herramientas y lo cambiaremos por el nuestro. Si quieren cambiar la asistencia hidráulica de su camioneta, esta caja PSC se adapta a la ubicación original. No es necesario modificar el chasis. Solo deben atornillarlo. Solo debemos ver cómo enrutar estas mangueras. Estas mangueras son súper fáciles de hacer. Un poco de aceite. Los accesorios se atornillan al revés. Está hecho más o menos como uno en línea. A ver si funciona. Perfecto. Funciona bien. Hay una manera específica en la que estas mangueras deben pasarse hasta los puertos del ariete y la caja de dirección. En este caso, el puerto más cercano al cortafuegos en realidad está del lado del conductor. Y el puerto delantero está del lado del pasajero. Y hay algunas otras diferencias. Ok, la asistencia hidráulica llevó este proyecto en la dirección correcta. Pero, de verdad, es una gran mejora, en especial por los neumáticos más grandes. Ahora debemos trabajar debajo del capó y ver si se puede nadar. A continuación, instalamos la caja de encendido, el snorkel, ruedas y neumáticos. Hemos avanzado mucho en el proyecto Suburban. La trajimos al taller y reparamos algunas cosas que estaban dañadas, como la suspensión en la parte trasera. Y Brandon agregó un kit de dirección asistida hidráulica en la parte delantera. La idea al salir es pasar más tiempo en el barro que en las montañas. Es decir, mejorar la impermeabilidad y empezaré con el snorkel. Sí, y otra mejora a prueba de agua será esta caja de encendido. Es lo que haré primero. Iré por el snorkel. Oh. Cambiamos a este MS-D6 Off-Road, que básicamente es una típica caja 6AL, excepto que es a prueba de agua. Todas las conexiones son a prueba de agua y la caja en sí es a prueba de agua, así que no hay que preocuparse por problemas de impacto o por si entra agua. Solo debo instalarla y conectarla y podemos avanzar. Otra ventaja de cambiar a un 6 digital o este 6 Off-Road es que el mazo de cables no está integrado en la caja. Se enchufa. Y como dije recién, todo es a prueba de agua. Todas estas conexiones son paquetes climáticos, lo que me lleva al siguiente punto. La camioneta, que se conecta al distribuidor, tiene un paquete climático y nuestra palanquilla no tiene eso. Tendremos que adaptarlo. Pero primero voy a enchufar este cable y hacer algunas conexiones. Creo que podría ir directamente a la batería. Este cableado ya parece espagueti, así que voy a continuar y conectar estos cables con algunos viejos y confiables conectores. Luego instalaré un paquete climático en el cable flexible del distribuidor y lo conectaré al paquete del nuevo arnés. Así podremos sumergir esta cosa. En teoría, claro. El tacómetro es el cable gris. La caja de encendido ya está conectada por completo. Solo queda programarla, pero lo haremos una vez que terminemos todo y conectemos la batería. Ahora que Mark no me molestará, puedo empezar a instalar este snorkel. De hecho, lo conseguimos en Summit Racing. Es para una Land Cruiser. No pudimos encontrar un snorkel para este modelo, pero creo que funcionará. Bien, solo debo asegurarme de que no golpee la puerta al abrirla. Marquen y empiecen a perforar. No sé si podría ser que todos estos orificios funcionen. Nada mejor como perforar un gran agujero en un buen panel. Luego perforaré los orificios y cortaré el interior del guardabarros para el snorkel. Un poco de Loctite y listo. Bueno, no fue tan difícil. Veamos cómo se ve. Bueno, se ajustará muy bien a la línea del guardabarros, pero creo que debe ir más adentro del pilar A. Se ve un poco raro aquí afuera, así que tal vez use una pistola térmica y lo coloque encima. Creo que esto empezó a calentarse. Acabo de hacer este pequeño soporte para sujetar el snorkel al pilar A. Es bastante resistente. Lo último que haremos es poner la cereza en la torta y conectar esta cosa al acelerador. Me estoy emocionando. La manguera. Listo. Se ve bien. Brandon, ¿es hora? Es la mejor parte. Sí, el final. Carguémosla y... ensuciémosla. A continuación, a gran velocidad en AOP. A continuación, una recompensa para recordar. Estamos aquí, de vuelta en AOP. Sí, ¿sabes? No creí que podríamos volver de nuevo, pero no veo la hora de llegar y ver qué puede hacer esta cosa ahora. Oh, sí. Sobre todo porque nos hundiremos en el barro. Es la parte que me gusta. Oh, sí. Estamos de vuelta aquí en Adventure Off-Road Park en South Pittsburgh, Tennessee. Y para esto la construimos. Así es. La super van va a pasar por el barro esta vez. Sé que no jugamos la última vez. No, es decir, estaba un poco dañada antes de hacer eso. Sí. Reservamos todo para el lodo de hoy. Está reparada. Sí. Vamos a divertirnos. Hagámoslo. Ve por ahí. Oh, sí. Sí. Es un poco profundo. Un poco más profundo de lo que pensé. Como pueden ver, los TSL de 42 pulgadas están bajo el agua. Es más profundo que eso. Oh. Oh, sí. Está atascado. Esta cosa se construyó para esto, ¿no? No, sí. Estoy parado sobre suelo duro. Y el parachoques suele estar aquí. Sí. Engancho el parachoques trasero con una correa. Algunas personas podrían ver esto como un fracaso. Pero si no te quedas atascado, no te estás divirtiendo. Zig-zag la rueda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, continúa! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Sí! Ja, 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 ja. ¡Fue genial! Todavía funciona bien. Creo... Creo que... lo haremos una vez más. La Suburban acaba de saltar 30 pies. Sí, mira. Desde aquí. Todo el camino hasta allí. ¡Puso ahí! Ahí. Fue increíble. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Oh, algo se rompió! Quita el cambio. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Este ha sido uno de los proyectos que siempre son un éxito. Esta cosa escaló la montaña. Y ahora se metió en el barro. ¡Qué gran día! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!